¿Qué? ¡Uy! ¡Hala madre! Voy a romper el arma, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero me tienes que tocar! ¡WTF! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Feliz año nuevo, gente! Este... ¿Cómo les fue en su año? Resúanmelo, no sé, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los planes que tienen para este 2019? ¡Porque yo tengo muchos para... Eh... Skyblock! O bueno, para lo que dure la serie Antes de que empiece el episodio y les empiece a contar cositas Quiero que vean todo lo que ha avanzado fuera de cámaras Este, bueno, creo que el generador... No me acuerdo ni que me quedé la última vez Creo que decoré todo esto, puse spawners, puse cultivos Este, ya arreglé el generador de cactuses Digo, ya anda medio que funcando la cosa O ya le doy un poquito de vallas porque medio que las cambié Hice aquí una parte para poner como nether wards Y... Este... Pues obviamente quiero que la isla no se lo sea de un lado Así que empecé a construir del otro Eh... Como saben, ahorita mi mayor fuente de ingresos Es este... Bueno, esta granjita Que fue la primera que hicimos así chida chida Que es de vacas, como ya pueden ver acá Cada spawner tiene 25 spawners en él Esto no se si ya lo había mostrado, pero bueno Y... Probablemente quiero ya quitar esto Lo que hice es en la parte de abajo Vamos a hacer acá Obviamente ya estoy rellenando también los... Un ratito de eso también Es que empecé a hacer esta clase de puentes Que me van a llevar a otras zonas de la isla Y creo que el proyecto que voy a tener ahorita Tengo muchas cosas en mente Pero creo que lo principal va a ser esta cosa Y dirán, ¿Qué es esta cosa? Pues esta cosa va a ser... Eh... Dentro de unos episodios, supongo Eh... Nuestra mayor fuente de ingresos va a ser La... La... Una como... Granja de Iron Golems Que aquí van a estar Va a bajar y todo van a ser cofres Todo, 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 abajo, abajo Luego lo voy a hacer en la isla por abajo Tengo también varias ideas de hacer un par... Uy, con premio y eso no se Pero eso en un futuro, eso en un futuro Tengo pensado quitar esto Digo, a lo mejor lo cambiamos tantito Lo que sea, pero quiero que las cosas que vayamos construyendo Se queden y construir alrededor de ellas Este... Para... Por los Loles Sí, para las memorias, ¿No? Bueno, esto sí, porque esto sí me quedó bien feo La plataforma de abajo, pero lo ya he hecho No creo quitarlo, también quiero hacer un spawner De... De árboles Que eso está... Sé que se ve bastante raro Pero es una muy buena fuente de conseguir Eh... Dinero y se ve bastante chido Entonces creo que lo voy a hacer por allá Pero, gente, ustedes no están aquí para esto El episodio de hoy Como habrán visto en el título del video Tiene que ver con la humillación Y lo que vamos a hacer hoy es Vamos a humillar a gente No sé por qué se me rompieron estas partes de armadura Vamos a humillar a gente Fuertemente, duramente En los warps de PvP Digo, voy a ver qué tal A ver si me encuentro con subs también Porque hay mucha gente que está jugando Que son suscriptores Que siempre me andan visitando Y llegan a misla No sé cómo Tengo que poner un warp Para que en realidad puedan ustedes visitar Lo que sea Y para cuando tenga lo del parkour Pero bueno Quiero hacer algo que también tiene que ver Con el episodio de hoy Y se trata de humillación El tema que vamos a tocar a continuación Tiene que ver con algo Que comenzó hace Creo que un mes Poquito más de un mes Muchos lo recordarán Muchos no Muchos nunca habrán oído de eso Pero Nada más quiero darles un update Sobre Bueno, lo que fue Backlion Ahorita es All Times Porque no sé si se recuerdan Que se habían metido en los legales Toda esa cosa, ¿no? Pues yo los dejé de vivir Los dejé de ser Este... Ellos han estado... Tuvieron muchos problemas Obviamente yo estaba en contra de esto No solo porque vendían una idea falsa Y se estaban aprovechando De lo que fue un gran server Para... O sea... Surgir Y darse a conocer Sino que también estaban Recibiendo demasiado apoyo Lo cual se me hacía No justo Porque no habían hecho nada No tenían un server Nada más eran promesas Y obviamente se vea Que la comunidad Sería afectada En cuanto esto fallara Porque obviamente No el proyecto se oye mal Sino la gente que lo organiza Bueno, organizaba O todo eso Este... Intentaron costear Se cayó A hacer descuentos Para conseguir dinero Y eso Se cayó Y al final Anunciaron El retiro De este chabón Que era el... Bueno, el fundador De Old Times El que tuvo la idea Aquí puso algunos tweets Este... Puso algunos tweets Diciendo Bueno, esto ya es al final Que... Con el staff de Old Times Hemos llegado a un acuerdo De nada, nada, nada Que simplemente se va a ir Este... Puso tweets Para hypear Que habían arreglado 20 TPS Un montón de cosas Que al final No pudo cumplir Este... Yo a esto... Yo a esto... Se lo robé a alguien Alguien que lo había robado Así que no... Tranquilos Ladrón que roba de ladrón Tiene mil años de perdón La primera lección De las campañas de MCs No hagas promesas Que no puedas cumplir Porque... Porque... O sea, la verdad es que... Digo, ponerle que Badlion Le está diciendo eso No sé, me pareció gracioso Lo tuiteé, ¿no? Así... De puro cachondeo, tío Y en sí la gente La gente estaba ya de mi lado Obviamente veía Quiero que vean las respuestas En... En los tweets Ya la gente... O sea, se ría de ellos Piensan que son un meme Todo este proyecto Sinceramente Está... Hay gente que... Que es lo que yo tenía miedo Que pasara Que simplemente dice Bueno, pues si este server no funcionó Me voy a la mierda Me molesta... Me molesta que pase eso Porque yo sabía dentro de mí Que sí iba a pasar Y sobre el tweet Este... Mucha gente me estaba diciendo O algo de Woz Y batalla de ga... Yo no sé quiénes son No sigo estas cosas Alguien dijo Que... Ah, no, pero sí Pero luego ganó este tipo O sea, que es el que le pusieron La cara de... De old times Y yo dije... Pero si esta no es este... La red por esta madre Bueno, no importa, no tiene nada que ver Y supongo que la mayoría de ustedes No lo van a conocer o sí Supongo que los de Argentina sí Otra cosa que me llamó la atención Es que... Sobre este tweet Un tal Luis Gamer Me puso como cuando prometiste unir la comunidad Mucha gente... Eh... Bueno, no tienen ya de dónde... Dónde tirar caca Entonces simplemente... Le empezaron a... Apoyar este tweet Y yo creo que mi respuesta Fue muy... Muy sincera, muy acertada Que yo creo que... Mad Men Club está muy estable Digo... Siempre tiene 500, 700... Este... Users... Es el server de PvP Más grande que hay en el momento Los invito obviamente a que vayan a jugar Con los HCS... Digo... Con 200 personas están estables Digo... No se caen como puto old times Network... Ja 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 Y... Y el HC mundial va a ser en unas semanas Entonces... Yo hago lo que puedo gente No... No soy mago, digo... Como lo digo en el tweet Digo... Por parte también estaba pidiendo que se cayera Porque había costado un tweet De que si no se caía Le daba follow a todos Estuvo 600 RTs Este... Pero... Pero bueno... Fuera de esto algo que me llamó la atención Es que ya muchos... Muchos servers... Vieron el... El feedback... El efecto que tiene en la comunidad En realidad... Bueno... Lo que fue Badlayo Y están intentando hacer esto Como Badlayo Games Badlayo Network Que... Que tienen... Esto se lo mandaron a Raúl Yo obviamente estoy muy en contra de esto Pero la gente ya... Ya sabe que... Que se dan cuenta Y miren este mensaje Mira... Sé que somos pesados haciendo esto Pero si lo hacemos bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasa? Yo sé que lo haremos súper mejor Caminemos el nombre y todo No te preocupes Nada más lo hacen esto Para llamar a la admisión Porque ya ven el efecto que tiene en la comunidad Y espero que no... No... No lo hagan Espero que la gente que... Que apoyó esto desde un comienzo Por lo de Old Times Y ya vio que es... Es tremenda tontería Estoy seguro que lo van a seguir intentando Y lo van a sacar Pero... Pero obviamente no... No sé... Espero que la gente que recapacite Si no te deje de apoyar esto Apoye por algo concreto Sólido que ya existe Este... Mindmen... Bueno... Mindmen obviamente porque es el server con el que yo estoy Puedo hacer cualquier otro que sí que exista Silex... Este... Caquitas Network... Todo lo que haya por ahí gente Y obviamente mi... Mi idea era siempre juntarlos Y hacer un gran server Pero no se pudo Me tengo que acoplar La gente no... No... No colaborativo no colaborativo Y este... Pues nada... Ese es el update Sé que no está bien empezar el año tirando caquita Pero... Pero... Siento que es un poco... Como te lo dije a toda la gente Que me tiró mierda No caquita mierda By the way disculpen estos tweets Estoy grabando estos rápido antes eh Porque no se que vaya a pasar mañana Este... By the way estoy viendo aquí Bueno... No se si esto... Mira mira me van a meter copyright Ya volvemos Volvemos... Este... Pero bueno... No se... Siento que es como un... Te lo dije así... Supremo hacia toda la gente Que estaba tirando caquita Eh... Bueno... Mucha mierda... Hacia mi persona Solo por no apoyar este proyecto Digo... ¿Dónde están los... Los demás? En cuanto yo me opuse... Se puso a favor... Ahorita... Mucha ayuda... Nada más lo hizo por imagen pública Pero bueno... No me voy a meter a eso... Simplemente gente... Me voy a poner ready... Para violar un poco de personas... Este... 2019... Ok... Creo que... Esto es... Este... Creo que esto es suficiente... Para ir... Digo... Sé que el archa sirve más para romper estas cosas... Que miren... Oh my god... Tengo... Full proteónce... Esto me lo tiene un sub... Creo que compró rango acá... Pero bueno... Y esta madre... Hacha... Este... Trece... Con potis de fuerza... Enderpearls... Agüita... De notch haples... Vamos a ver como resulta esto gente... Vamos a verlo duro... Que... Uy... A la madre... Voy a romper el arma... Oh my god... Pero... Me tienes que tocar... What the fuck... No puede... No puede... Me quita un montón... Me quita como... Con y medio por fin... Oh my god... Lo voy a dropear... A ver... Lo voy a pegar con la espada... Creo que se me acabó la... Oh my god... No toca... Y yo pensé... Oh... Ya se lo rompió... Y yo pensé que era mala idea jugar en 1.8... Justo... Hacer el episodio de PP... Se me rompe... Uff... Este tipo va a morir... Yo pensé que iba a ser mala idea jugar PP en la 1.8... Digo... Es en la 1.8... Este server es la versión 1.8... Porque... Eh... O sea... Así está configurado... Digo... Si no nos sale toda esta información acá... No sé si se habían dado cuenta en los episodios pasados... ¿Qué tengo WIDAR o qué es esto? Lord WTF... GG man... Me pone... Ya tengo todas sus cositas... Todas rotas las tiene... Es que sí... Voy demasiado OP... Voy demasiado OP... Dudo que alguien me pueda matar... Oh my god... Tenemos al mismo tipo... Este tipo se le van a romper todas las armors antes de que pueda hacerme un rasguño... WTF... Aparte no toca... No toca... No tocas hermano... No puede ser... Me lo estoy comiendo por toda la arena... ¡Literal! WTF... Ah... Ya me tocó... Fuck... Creo que hay alguien atrás... Si... Hay alguien atrás... Le voy a pegar ya con la espada... Supongo que se le va a romper dentro de nada... Si... Y... Ya le puedo pegar con la espada... Este tipo muere en 3, 2, 1... Muerto... ¿Y tú a dónde vas? ¿A dónde vas? Uff... Pensé que no tenía la gapple... Porque luego la gente se le olvida gapplearse... Ah... Se me están rompiendo las cosas... Se me están rompiendo las... Se me están rompiendo las cosas... No puedo dejar que se me rompa eso... Luego... O sea... Cuesta dinero repararlo... Pero conseguirlo es mucho más difícil que repararlo... Todos pegan con la espada... No saben la técnica del hacha... Esto yo lo aprendí... In the hard way... Se le va a romper algo en 3 segundos... Uno... Dos... Ahí estás... ¿Qué tienes? ¿Punch? Ya le voy a pegar con la espada... Oh my god... Oh my god... Drop... Drop... Vamos por esto... A topísimo... Voy a meter todo esto al... Uy... Hay otro tipo acá... Uy... ¿Quién es este? ¿No tengo caña? Sí tengo caña... ¿Qué haces tonto? Polla... Uy... A lo mejor es de los tipos que sí le saben... Y vino súper preparado esto... Y por eso se estaba tardando tanto... ¿O es el de antes? No sé si es el de antes... Igual no toca... No toca... No toca... No toca... No toca... No toca... Skyblock... Skyblock... Poco pvp... Poco pvp... Poco pvp bro... Domino todas las versiones... Soy el puto amo... Ya voy a usar la espada... Vamos a usar la espada... Ya se le rompieron las botacas... En 3... 2... 1... No tiene preparado nada... Adiós popo... Holy f... ¡Ay! Este tenía armor muy buena... Vamos a dejar todo en el... En el... En el ender chest... ¡Ah! Me caí... Holy f... La gente... La gente... Debe estar... Muy impresionada de mis habilidades... WTF... Tiene una espada a nivel 16... Vamos a dejar esto... Vamos a dejar esto... Perfectísimo... Perfectísimo... Voy a dejar todo en mi kit god... Voy a agarrar potis... Alright... Otro chabón se animó... Voy a usar potis con él... La gente... La gente no aprende... No aprende... No aprende... Dame tus cositas... Dame tu cosita... Pa... Pa... Uy... ¡Uy! No tengo notch... ¡No! Mi casco... Mis botas... Mis botas no se me pueden romper... Uf... No... Perdí mi casco bot... Oh my god... Este tipo... Como que mejoró... De un segundo... Oh no puede ser... Ya valiste Pituki... Y ahorita te voy a dar con la espada... Que es... Sharnes 16... Sharnes 16... 1... 2... 3... Adiós Popo... Un placer... Que hayas participado... Un verdadero placer... Amigatzo... Pues nada... Conseguimos bastantes cosas... Yo creo que... Yo creo que... Ya está suficiente con lo del PvP... Está bastante OP... Para conseguir un montón de cosas... Pero... Vamos a la isla... Ya... Ya no estoy en PvP... Voy a intentar... Avanzar lo de... Este proyecto... Y lo de... Lo de los... Árboles... Este... Y yo creo que ya... Ya... Eso es suficiente... Les digo... No quiero hacer episodios de 20 minutos... Pues ya acabo de construir todo eso... Este... Digo... Ahí va a estar el spawner de... De Iron Golems... Luego va a ir para abajo... Obviamente... Lo de los cofres y todo eso... Quiero hacer como un estilo de cabañita... Ahí... Luego voy a poner como... Así pirámide... Y... Creo que... Vidrio arriba... Aún no tengo... Ni idea... Quiero poner también aquí... Hacer un caminito mejor... Este... Ahorita vamos a comprar un... Es que estos spawners de Iron Golems... Cuestan un millón cada uno... Entonces este... Esta va a ser la plataforma... Donde voy a tener lo de los árboles... Y... A ver... Uff... Ya no me acuerdo muy bien... Cómo... Cómo es que se hace esto... Creo que tengo que comprar... Tengo que comprar... Obviamente tengo que comprar... Eh... Redstone... Voy a comprar... Está barata... Un stack... A ver... Supongo que lo voy a hacer así... A ver... Esto tiene que estar... Así... No... A ver... Esto va a ser una prueba... Uff... Espero que no salga mal esto... Así... Eh... Un dispensador aquí... Si me sale bien esto... Ya lo hago... Hasta allá... Creo que tengo que poner... Uy... Se me está leyendo... Eh... Bone meal... Tengo que comprar los saplings... Y tengo que comprar... El... Este... El adapter... Un stack voy a comprar... Si... Un stack... Para mi caso... Shop... Eh... Farming and foods... Creo que tiene que ser... Eh... Jungle... Si... También voy a comprar un stack... Porque puedo y porque quiero... Y según yo... Tiene que... Estar así... Así... Tengo que hacer una palanca... Eh... Que dudo que se haga así... O así... ¡Así! Pensé que tenía que ser con... Stone... Y si hago así... Muchas veces... Se supone... Ajá... Que crece un arbolote... Entonces... Esto va a estar conectado... Así... Para que crezcan... Treinta a la vez... Y... Creo que tengo que cambiarme el shop... No... Perdón... El job... Titi... Titi... Ah... Ya lo tengo... Ok... Entonces... Vamos a ver... Eh... Money... Lo tengo... Mil... Eh... Un millón ochocientos diez mil... Quinientos cuarenta y cinco... ¿No? Y si hago así... Se va todo... Money... Un millón ochocientos... Bueno... Fueron doscientos... Pero aquí hago... Tac... 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 Y pues es una manera de conseguir... Mucha... Digo... Es otra fuente de ingresos... Que se puede tener... Voy a hacerlo varias veces... Ok... Ok... Ya vimos que si funca la cosa... Luego se quedan maderitas y eso... Pero no pasa nada... Digo... Esta parte de la isla... Va a estar diseñada para eso... Este... Ya vimos si crecieron... Me dieron mil por nada más esto... Y pues todo esto va a estar así... Llenísimo... Y se va a ir creo que de una... O... O de varios hachazos... No se porque esta hacha tiene ese efecto... Pero bueno... Este... Pues voy a hacer todo esto... Y... Y ya luego lo probamos... Y ya... 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 Ok... Creo que ya debería de estar... Vamos a ver si sí funca la cosa. Están todos, absolutamente todos. Nada más tengo que rellenarlo de bone meal. Y ahora sí, miren esto, gente. Con tres hachazos. Ay, no. Este no quedó bien. Me viene toda la madera que tengo. Y el money. Está muy OP esto, está muy OP. Pues, espero que les haya gustado este episodio, gente. Quiero mil likes si quieren ver el próximo. Seguramente ya vaya a tener esto. O pagamos esto al lado del próximo. O tengamos esto funcionando. Voy a acabar esto, voy a darle otros toquecitos. Yo creo que a lo mejor hacerlo en la parte de abajo. Rellenar mucho más esto. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.